¡Atención! Tenemos productos de novedad. Sí, lo mejor de lo mejor en productos importados a precios rebajadísimos. Venga, venga, venga. Tenemos productos para el hogar, accesorios de cocina como ollas, platos, vasos, jarras y mucho más. Pase adelante con confianza y escoja todo lo que necesite. Sí, adelante, adelante. Pase adelante. Venga, venga, venga. Acérquese. Aquí tenemos la novedad. Novedad en productos para el hogar. Lo mejor en productos importados para regalo o para usted mismo. Venga, venga. Tenemos productos novedosos, bonitos y modernos. Productos importados. Lo mejor en cristalería o lo sería como vasos, jarras, platos, tuppers y mucho más. Adelante, adelante. Venga, escójase. ¡Atención! Tenemos productos de novedad. Sí, lo mejor de lo mejor en productos importados a precios rebajadísimos. Venga, venga, venga. Tenemos productos para el hogar, accesorios de cocina como ollas, platos, vasos, jarras y mucho más. Pase adelante con confianza y escoja todo lo que necesite. Sí, adelante, adelante. Pase adelante. Venga, venga, venga. Acérquese. Aquí tenemos la novedad. Novedad en productos para el hogar. Lo mejor en productos importados para regalo o para usted mismo. Venga, venga. Tenemos productos novedosos, bonitos y modernos. Productos importados. Lo mejor en cristalería o lo sería como vasos, jarras, platos, tuppers y mucho más. Adelante, adelante. Venga, escójase.